Para contarles esta historia debemos remontarnos al día 8 de octubre del año 1959, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. Era una tarde común y corriente en la vida del joven Jesús Castillo Rangel, un estudiante de medicina de apenas 20 años que entraría por su voluntad a un consultorio médico ubicado en la calle Artículo 123 de la Colonia Talleres, en la ciudad ya mencionada. Aquel consultorio pertenecía al famoso doctor Alfredo Vallitre Viño. El joven Jesús Castillo Rangel desconocía el perturbador destino que le esperaba, sin saber que ingresar a ese consultorio sería lo último que haría con vida. Aquella fatídica tarde Jesús Castillo perdería la vida a manos del doctor Vallitre Viño. La versión oficial dice que el joven fue sometido y drogado para posteriormente ser descuartizado, pues las partes de su cuerpo serían encontradas en una caja de cartón perfectamente acomodadas. Algunos cuentan que el joven y el médico eran amantes y que una fuerte discusión entre ellos por temas pasionales habría desencadenado el terrible hecho, pero esta versión jamás fue corroborada. Una vez perpetrado el crimen, Alfredo Vallitre Viño empacaría los restos del joven para después subir a su auto y dirigirse a una zona alejada de la pequeña ciudad. Los restos terminarían siendo enterrados en una propiedad conocida como Rancho La Noria, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Lamentablemente para el doctor, el cadáver habría sido encontrado a pocos días de haberse cometido el crimen, siendo el principal sospechoso. Poco o nada tardaron en detenerlo y posteriormente encarcelarlo. Después de un largo proceso lleno de sorpresas e incertidumbre, en el año 1961, Alfredo Vallitre Viño fue sentenciado a pena de muerte, siendo el último mexicano que recibiría esa condena. Algunos creen que Alfredo Vallit fue el responsable de varias muertes, pues en fechas cercanas a estos hechos se habían encontrado restos de otros jóvenes en zonas alejadas de la ciudad, pero estos crímenes jamás se le pudieron atribuir. Se dice que Alfredo Vallit, lejos de sentir remordimiento, descubrió el crimen como si se tratase de su película favorita, pues con lujo de detalle, narró cómo logró desmembrar el cuerpo del joven, provocando el repudio de las autoridades, quienes no lograban dar crédito a lo que escuchaban. Así fue como este hombre pasaría la historia como el hombre lobo de Nuevo León. Dos años después de su sentencia, Alfredo Vallit permanecía recluido en el penal del Topo Chico, donde por azares del destino terminaría conociendo a un joven reportero que sin saberlo, le esperaba una carrera llena de éxitos como escritor de novelas. El joven Thomas Harris con apenas 23 años, había viajado a la ciudad de Monterrey, pues en el mismo penal donde Vallit estaba recluido, se encontraba un sanguinario homicida responsable de las muertes de tres miembros de una familia. Ese hombre era llamado Dyke Simons, originario del estado de Texas y con un temperamento complicado, Simons constantemente intentaba escapar de la prisión. En esa ocasión, a los guardias se les había pasado la mano accidentalmente, con su castigo, dejándolo al borde de la muerte e inhabilitado para brindarle entrevista a Thomas Harris. El joven periodista estaba decepcionado, pero antes de retirarse decidió hablar con aquel que había salvado la vida de Dyke Simons, esperando que pudiera darle cualquier tipo de información que sirviera para su investigación. Fue entonces que conoció al doctor Alfredo Vallitreviño, sin saber que no era más que otro recluso igual de sanguinario, o incluso peor, que Dyke Simons. Estuvo a solas por más de media hora con Alfredo Vallit, hablando acerca de la vida de Simons, del por qué creían que se convirtió en un asesino y de los miles de traumas que había experimentado durante su vida, mismos que repercutieron en su personalidad violenta. Cuando Harris se retiró de la prisión, preguntó cómo podía contactar al doctor Vallit. Fue entonces que le dieron la extraña noticia. Alfredo Vallit no era el doctor de la prisión, sino un recluso más que prestaba sus conocimientos para ayudar a los demás. Thomas Harris no creía lo que escuchaba. Había quedado fascinado con la personalidad de Alfredo Vallit, un hombre tranquilo, pulcro, elegante y con una mirada penetrante. Pero esa fascinación crecería cuando los funcionarios de la prisión le contaron cómo había descuartizado el cuerpo de su víctima, para posteriormente guardar los restos en una caja de cartón. Harris jamás podría olvidar aquella experiencia, misma que le inspiró para crear al famoso personaje llamado Hannibal Lecter, mismo que aparecería décadas después en sus novelas Dragón Rojo y El silencio de los inocentes. A partir de aquí la historia es complicada. Un par de décadas después de estos hechos, un abogado lograría que desestimaran la pena de muerte para Alfredo Vallit Treviño, saliendo de prisión en el año 1981, decidiendo que jamás volvería a hablar acerca de su pasado. Alfredo Vallit falleció en el año 2009 sin saber que uno de los antagonistas más importantes de la historia del cine, habría sido inspirado en su persona. Este relato fue escrito, narrado e ilustrado por Juan Pablo Palacios para Archivo 1958. Si esta historia te gustó, sígueme en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Subo videos todos los días. Gracias. 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 Gracias.